Hola soy Adr3, 6, 0, 9 y bienvenidos a un nuevo, video sobre los colorantes. Hoy vengo con el 107 Amarillo 2G. O también conocido como Amarillo Ácido 17. Es un colorante sintético que, como muchos otros viene del petróleo. Perteneciente al grupo de colorantes azóicos. Está compuesto por los siguientes productos. Metilcinamato. El cinamato de metilo es de color blanco o transparente y sólido, con un olor fuerte y aromático. Se conoce que es moderadamente tóxico por ingestión. Se trata de combustible en forma de líquido, y cuando se calienta hasta la descomposición, emite un humo acre y vapores irritantes. Se encuentra sobre todo en productos como la mayonesa y sus derivados. Posible hiperactividad en niños. En grandes dosis es un liberador de histamina y puede aumentar los síntomas del asma y producir eczemas, urticaria e insomnio. Debido a que es un colorante azóico puede provocar intolerancia en personas alérgicas al ácido salicílico. A largo plazo podría ser cancerígeno. Su uso está limitado y podría prohibirse en un futuro cercano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hola soy al R3-6-0-9 y bienvenidos a un nuevo, video sobre los colorantes. Hoy vengo con el E107 amarillo 2G. O también conocido como amarillo ácido 17. Fotodescripción. Es un colorante sintético que, como muchos otros viene del petróleo. Perteneciente al grupo de colorantes azóicos. Está compuesto por los siguientes productos. 2. Metilcinamato. El cinamato de metilo es de color blanco o transparente y sólido, con un olor fuerte y aromático. Se conoce que es moderadamente tóxico por ingestión. Se trata de combustible en forma de líquido, y cuando se calienta hasta la descomposición, emite un humo acre y vapores irritantes. ¿Hace falta que siga? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra sobre todo en productos como la mayonesa y sus derivados. 2. Efectos fotoposible hiperactividad en niños. En grandes dosis es un liberador de histamina y puede aumentar los síntomas del asma y producir eczemas, urticaria e insomnio. Debido a que es un colorante azóico puede provocar intolerancia en personas alérgicas al ácido salicílico. A largo plazo podría ser cancerígeno. Su uso está limitado y podría prohibirse en un futuro cercano.